No es porque te di la palabra a él, es porque yo te autorizo. Pero es porque vos eres un facho, entonces, vos eres un autorista, ¿a qué se te va a pensar? ¿Cómo facho? ¿Cómo te permitís vos? ¿Desde qué lugar te permitís decirme esto? Pero por favor, él habla, va a hablar a él porque me dice que te digo. Hablamos eso. Mira, Julio, no lo tenemos en términos personal, cosas individuales. Yo con vos no tengo nada individual. Yo tampoco, yo tampoco con vos. Yo tampoco con vos, jamás podría tener, descender a ese nivel. No me interesa, yo lo puedo creer. Descender a ese nivel. No me interesa. A ese nivel, imposible descender. Imposible descender. No te aproveches de eso, como siempre. Por favor, imposible descender. Imposible descender tan bajo. Tan bajo como vos que imposible descender. Tan bajo. Chao.